¿Qué sabes sobre Illuminatis? Parte 2 Bienvenido número 908, ya eres miembro de la orden sagrada de los mafios que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia que oscurece la luz del crecimiento y la verdad y ahora a emborracharnos y a jugar ping pong Para muchos, el búho, la pirámide y el ojo que todo lo ve son símbolos que anuncian la presencia de los Illuminati en cada desastre natural cada cambio de gobierno y en cada evento masivo Contrario a la logia fundada en el siglo XVII hoy en día los Illuminati son relacionados con cultos satánicos e invasiones reptílicas en un hype mediático de por lo menos 7 décadas Todo comenzó en 1963 con la publicación de Principia Discordia que promovía el discordianismo proclamando el anarquismo y la desobediencia civil por todas las vías incluso el engaño Los seguidores del discordianismo enviaban cartas falsas a revistas de alta distribución afirmando que eventos como el asesinato de Kennedy y el de Marilyn Monroe habían sido obra de los Illuminati Ya en la década de los 70 el relato Illuminati repuntó con la aparición de la novela de Robert Shee The Illuminatus Trilogy que se convirtió en una obra de culto inspirando a un nuevo género la ficción conspirativa The Illuminatus Trilogy narra la lucha de poder entre los Illuminati que gobernaban desde las sombras y un grupo anárquico de resistencia los militantes del discordianismo En los 80 los autores Tom Phillip y John Elders en su novela Conspiracy crearon una ficción en la que todas las conspiraciones se hacen reales y están conectadas entre sí Desde entonces el interés por los Illuminati fue encrechendo Por esa época Tom y John trabajaban para la revista Playboy y recibían cartas con desvaríos paranoicos del público que imaginaba conspiraciones completamente bizarras Conspiracy estimulaba la paranoia colectiva de una sociedad que empezaba a escuchar sobre programas secretos del FBI sobre control mental y sobre avistamientos de ovni que permanecían ocultos Los teóricos insisten en que hoy en día el principal frente de los Illuminati son los medios de comunicación que usan para lavar cerebros y dominar al mundo Hay quienes perciben su poder tejido en la sombra y notan su huella en películas, logos de corporaciones y en el discurso de líderes mundiales y celebridades Las redes están llenas de imágenes de artistas mostrando símbolos Illuminati y en eventos concebidos como rituales propios de esa sociedad secreta y misteriosa Son símbolos que permanecen en el imaginario colectivo como señales de un poder totalitario oculto a las masas pero que en realidad operan como grandes distractores Y mientras se debate sobre sociedades secretas y reptiles que controlan la realidad los verdaderos titiriteros del mundo están asacrando niños y mujeres en la tierra palestina ¡Suscríbete al canal!